Con nosotros la segunda candidata del sector de Jesús que vamos a hacer una serie de preguntitas para saber algo más de ella. En primer lugar sabemos que se llama Silvia y nos va a decir su nombre completo y a la comisión de la falla de la cual pertenece. Pues mi nombre es Silvia Vaquero Ripoy y pertenezco a la falla Barón de Patria Escuenca, Monsenze Nollar. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 17 años. No te pregunto la profesión porque estarás estudiando, ¿verdad? Sí, estoy en segundo de bachiller científico. Muy bien. ¿Oye, un color preferido? El verde. ¿Y años de fallera? 17. ¿Desde que naciste? Sí, desde que nací y pertenezco a la comisión. ¿Y una artista, un cantante preferido, una canción? Pues yo soy muy romántica y me gusta muchísimo Pablo Alborán y la canción la verdad es que me gustan todas pero tengo cierta debilidad por Recuérdame. Sí. ¿Y el otro día fuiste a verlo? No, no pude. ¿Tampoco? No, tenía cena de la animación. Ah, ya por cierto. ¿Los artistas preferidos vienen y no podéis ir las fans a verlo? Pues sí. Pues bueno, ya tendrás ocasión. Sí, ya tendré ocasión. Venga, ¿un sueño que tienes actualmente? Pues a mí me gusta muchísimo la biología marina. Entonces una de mis ilusiones sería poder bañarme con tiburones blancos. Es peculiar, pero yo lo tengo ahí que algún día lo cumpliré. Me he quedado sin habla. ¿Querrías ir en el autilio con el profesor Custó por ahí a hacer investigaciones? Sí, a mí me encantaría. Te encantaría. Lo de los tiburones es el más difícil. ¿Vienes de una familia fallera? Sí, por parte de madre tengo a toda la familia en mis latas, siendo falleros de comisiones distintas. Y por parte de padre tengo agente en Maestro Beiber y en Barón de Patrais. Muy bien. Y en mi falla, Maestro Beiber en mi falla. ¿Y has tenido dentro de tu familia tan amplia que tienes fallera? ¿Has tenido algún miembro que haya pertenecido a la corte? No, nadie. ¿Nada? Nadie ha llegado a un puesto tan alto. Bueno, pero hay posibilidades. Si fueras elegida a fallar el mayor de Valencia, ¿qué acto esperarías con mayor ilusión? Sin duda el acto que esperaría con mayor ilusión es la crida. Porque creo que estar delante de toda Valencia, dando pie a las fallas, que es la fiesta sin duda la más deseada por todos los valencianos. Yo creo que tiene que ser un momento muy emotivo estar en las torres y poder dedicar unas palabras a toda Valencia. ¿Te gusta mucho la indumentaria? ¿Quién te cose? La indumentarista valenciana Carmen Jiménez. ¿Tú qué crees? ¿Los requisitos que debe reunir una fallera para ser fallera mayor de Valencia? Yo creo que uno de los requisitos más importantes es que se haga la gente. Que sea simpática, que sepa hablar tanto con gente mayor como pequeña como de mediana edad. Tiene que ser simpática y sobre todo hablar el valenciano. Yo creo que es una de las cosas más importantes porque representas a Valencia y es la lengua. Silvia, ¿tú cómo te definirías en tres palabras? Extrovertida, simpática y cariñosa. ¿Y tú cambiarías algo de las fallas, de la fiesta? De la fiesta, no. A mí particularmente me gusta todo. Pero creo que lo que cambiaría son los cortes de calle. Hay fallas que cortan las calles una semana antes por montar los barracones. Creo que es un poco precipitado. Ya. Bueno, por eso no hablamos de tu falla que corta tres calles. Si vamos por ahí, tu falla corta tres calles. Por eso lo digo porque ya se nos están encima y creo que es una cosa de las que se tendría que cambiar un poquito. ¿Tú crees que el sistema de elección de fallar a mayor de Valencia y su corte está bien así o cambiarías algo? A mí me gusta tal como está, pero sí que es verdad que yo lo vería mejor quizás si las primeras preselecciones yo las dejaría como están, con el jurado que va y te conoce un poquito y piensa cuáles son las que más posibilidades tienen para llegar a fallar mayor de Valencia corte. Pero la segunda preselección sí que la haría como en Alicante, a sorteo. ¿A sorteo? A las bolas, lo que salga del bombo. Muy bien, es una idea, una sugerencia tuya. ¿Fallera o festera? Fallera. Fallera pero con fiesta, sobre todo orquestas. Me gusta muchísimo más el ambiente de orquesta que el de cualquier disco móvil porque quieras o no las canciones están hechas para todos los gustos y se disfruta muchísimo más. Bueno pues un gusto que tú tienes ahora es dirigirte a toda tu comisión a tu familia a toda Valencia a través de tu cámara de la número 4 que les digas lo que tú quieras. Bueno pues primero de todo dar las gracias a toda mi comisión por el apoyo que he recibido, que estoy recibiendo y ha sido un orgullo poder seguir adelante con vosotros e ir a representaros un poco más allá de lo que ya os he representado. Espero hacerlo bien y a mi familia darle las gracias por haber hecho que cumpliera mis sueños siendo fallera mayor de mi comisión y ahora apoyarme en todo lo que voy a vivir y mis amigos y toda Valencia pues bueno aquí estamos. Espero representar bien a quien se lo merece y nada, vivir las fallas. Muy bien, ha sido una despedida como si fuera la fallera mayor de Valencia de las Mucho. Muchas gracias.